Desde fines de marzo, un grupo de alrededor de 10 mujeres de Juan Lacasse se han organizado para producir tapabocas de forma honoraria. Hasta el momento llevan realizados más de 1.300 que se entregan en ollas solidarias, comedores, personal de prefectura, bomberos y policía. El objetivo principal es proteger a las personas que por su tarea en la comunidad se encuentran más expuestas. En primera instancia fue para las personas que están colaborando con las ollas solidarias y después de forma espontánea algunas otras señoras se enteraron de esta situación y formamos un grupo. Estamos elaborando, hasta el momento llevamos más de 1.300 elaborados para entregarle, como decían, al personal policial, le entregamos a personal de prefectura, bomberos, le entregamos al comedor de Inda. Realmente a todo el que lo necesite, digamos, es para proteger, como digo, a las personas que son las que están más expuestas en la comunidad. El municipio de la ciudad y el centro comercial, a través de comercios locales, han aportado los materiales TNT y elástico. La confección se realiza en serie de forma coordinada. Cada persona trabaja en su hogar y con sus propias máquinas de coser. Lo hacemos así, digamos, la recepción la estoy haciendo yo por el momento. Lo que hago es cortar todo el material y ya se los mando directamente, les mandamos listo para que sea solo armarlo. Todos los días hacemos una ronda, digo, casa por casa, las señoras me avisan, tengo listo, necesito algo de material y así. Y todos los días hacemos un relevamiento, digamos, y estamos recepcionándolo nosotros y según la necesidad lo vamos entregando. Bueno, ya estoy en comunicación con las autoridades de cada organismo, con el comisario, con su prefecto. Si ellos necesitan, nos escriben y nosotros les entregamos. Sería como para reforzar lo que ellos mandan en el ministerio, ¿no? Los comercios o personas que quieran apoyar con materiales o mano de obra pueden comunicarse con el Centro Comercial de Juan Lacaze al 091-372-050 o con el propio Grupo de Mujeres al 092-562-938. Desde Juan Lacaze para Punto Oeste, Darío Izaguirre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!